Hey, 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 Martin Flores ya te cuenta lo que pasa Hey, 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 como dice yo Hago mi entrada presentable, si, tu te miras inestable Yo, dicen que soy admirable, hey, porque soy inquebrantable Si, si fui pandillero y pasé caballero y por ser Martin Flores no tengo invitable Tengo todo lo que quiero y fue por mi comienzo, no soy limitable De la música a mi propio docente, si no me crees lo vuelvo convincente En los telediarios como adolescente, lo que soñaba ser un conocente Yo, no soy rapero hispánico, pero quedan en pánico Lo tuyo no es orgánico, tú eres solo un besánico Cargando este peso que no se me pasa y que a veces me pesa cada que platico Contando, cantando todo lo que vivo, con cantas detalles siempre que publico Realista en la pista, soy especialista, no miento, me llaman verídico Dime qué pasa, te noto muy lento, ya que lo que dices sonó tan ilógico Sigo mis sueños, sé que puse empeño, porque papá Dios por siempre me bendice Juro sacar adelante mamá cuando llegue el momento que me independice El tiempo es perfecto, si lo dejo dice, saber lo que quiero no se contradice Cada que oro de ser lo mejor para aquella persona que tanto maldice Y dime, cómo lo hice pa' poder permanecer Eh, 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 yo solo tuve que desaparecer Eh, 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 y así fue que me logré fortalecer Eh, 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 eh La metamorfosis, metáfora, metame todo lo que aquí conocemos Soy profesional con propósito, el prólogo Pero sigo haciendo, no desconocemos Si yo tengo el peso y no pesa Me pasa que mis pasos dicen como los hacemos Con mente mediante y sin miedo En medio de la melodía, así fue que comenzar Ya cambié toda mi mentalidad Ahora cuento con especialidad De hacerme tan fuerte con cada tropiezo Y volver con mucho más potencialidad Con presencialidad y la facilidad Y de hacerlo mejor hasta la actualidad De vivir el proceso en las manos de Dios Ya que sea responsable de mi felicidad Y tengo un talento que llevar a cabo Ya llevo muy lejos mi composición Es por eso en mi camino Cuento de una ayuda que tengo a mi disposición Yo le llamo Jesucristo Que es el único que se puso aquí en mi posición Yo, y tomo la decisión Ey, que no tengo una posición Yo, después de haber pasado la desgracia Jesucristo trajo la benevolencia Por eso vivo de un gozo que soy apacible Que ya no hay más malevolencia Porque también pasé mucha impaciencia Todo lo que viví en mi adolescencia Lo sabe Dios que viviré de música Porque ya dejé la concupiscencia No cuento con una discografía Tampoco vivo una escenografía Yo no aparento una imagen y menos No la vivo detrás de una fotografía Nadie me cuenta de mi biografía Es improvisado sin coreografía Finalmente tengo más ideas Que todo lo que tiene la biografía Ahora me estoy construyendo Con el libro que me paso leyendo Con ese conocimiento que voy aumentando Que ya no va disminuyendo Porque si antes me estaba destruyendo De todo el mundo me estaba excluyendo Este es mi comienzo Ya Martín de antes de lo que pasaba Lo estoy concluyendo De amor es falso yo seguir huyendo No soy un tonto para estar creyendo De una mujer que es más fácil Que solo se la pasa bajo Suntome y muriendo Ya me di cuenta No vale la pena Mucho caballero pa' poca princesa La que tengo ahora tiene corazón Y parece un modelo como una francesa Y dime Cómo lo hice pa' poder permanecer Yo solo tuve que desaparecer Y así fue que me logré fortalecer Solo si mi sueño se fue a establecer Yo, MF Music Martín Flores Dímelo el rock a mami Los buenos de este lado La familia Todo el mundo me dejó ¡Las bolas ! Lojas